Saludo, en esta ciudad de Santiago, en la zona sur, Ato Mayor, un hombre llegó a la casa de su expareja con la intención de quitarle la vida. No la encontró y le emprendió apuñaladas en contra de la madre de esta y de una menor de 10 años de edad. Hablamos con la comunidad y dicen lo siguiente, vamos a ver. Explícame cómo llegó y cómo se da usted de cuenta. Normal, llego tranquilo, bajo la escalera, pero yo seguí para el colmado porque yo iba para el colmado. ¿Qué intención cree usted que tendría él? Acabar con todo. Los gritos no se escuchaban aquí. Desde las doñas, hay cielo, aquí no hay otra parte.